Bien, continuamos con la presentación de Javier Llano, que es responsable de transformación digital de Atos, es ingeniero industrial del ICAI y máster executive MBA por IS, responsable de transformación digital en el área de integración de sistemas de Atos y su responsabilidad es facilitar la aceleración y transformación de los clientes mediante el uso de las nuevas tecnologías digitales. Javier ha trabajado con clientes de múltiples sectores de diversa capacidad tecnológica desde la aeroespacial hasta el transporte aéreo, el retail, la automoción, la banca, etc. Y, aparte de la visión de su empresa, nos va a traer casos concretos y prácticos de aplicación de los beneficios de la transformación digital, especialmente hacia los aspectos de Industria 4.0 y mejora de la productividad. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta ahora yo creo que ha sido un enfoque bastante generalista de la sesión, se han tratado temas muy interesantes, yo voy a intentar ir enlazando lo que voy a contar con aspectos que ya se han tratado, pero con un caso práctico, que a mí normalmente es como me sirve para entender las cosas. Yo creo que está claro que todos los ponentes durante esta reunión estamos hablando de transformación, evolución, adaptación, cambio. El único mensaje importante de las sesiones de esta semana es que si no nos adaptamos, pues lo vamos a pasar un poco mal. Ya lo decía Darwin con el camaleón este, las especies que sobreviven son las que mejor se adaptan al cambio, da igual el tamaño que tengas, da igual lo fuerte que seas, te tienes que adaptar al cambio. A mí mi jefe siempre me dice que soy un camaleón y no porque me adapte mucho, sino porque me voy poniendo rojo cuando hablo en público. Pues yo lo que voy a hacer es trasladaros esta adaptación al cambio en el mundo de industria, con un caso de industria 4.0. Básicamente lo que sucede en industria es que hasta la fecha todos los procesos eran secuenciales. Tú tenías un RP mediante el cual planificabas tus costes, tu aprovisionamiento, tenías un sistema de PLM para diseñar un producto, lo lanzabas a fabricación y lo gestionabas mediante un sistema de Manufacturing Execution System, gestionabas un almacén y luego lo lanzabas al mercado y rezabas a Dios porque hubiese una persona al otro lado en el mercado que te lo comprase. Eso ha cambiado. Ahora lo que sucede es que continuamente estás recibiendo información de tu cliente, del usuario de tu producto, del usuario de tu servicio, de tu proveedor, del entorno y además es que ya no es local, nunca es local, siempre es global. Esto que aquí parece un lío, está todo enmarañado, todo conectado, se puede ordenar, evidentemente. Aquí os cuento un poco cómo es el proceso clásico en el que el flujo de información es interno. Tú tienes un proveedor, tienes una oficina de diseño, un consumidor y un cliente. Pues no es nada nuevo que las empresas a día de hoy gestionan esa información intercambiándola entre departamentos de forma más o menos ágiles. Pero en ese cambio de industria 4.0 lo que sucede es que tú tienes un cliente que está co-creando tu producto, que te dice cómo quiere tu servicio. Tú eso lo tienes que trasladar rápidamente a tu proveedor. También puedes informar a tu proveedor en tiempo real de la demanda que va a existir de su producto o servicio. Pero es que además cuando lanzas un producto al mercado, ese producto ahora está conectado. Y ese producto te informa de cómo el usuario está utilizando tu producto o servicio. Pues bueno, yo os voy a comentar cómo todos estos conceptos llevamos dos años y medio trabajando una serie de empresas que luego os comentaré para el sector aeronáutico. Esto es un 747, es de los grandes. Tiene 6 millones de piezas, 75.000 planos, más de 66 toneladas de aluminio de alta resistencia. Eso está en la parte de concepción de producto. Pero es que la parte de mantenimiento resulta que hay 3,6 millones de piezas en stock con 120.000 herramientas para instalar esas piezas y por normativa tienen que estar 60 años disponibles para la reparación. Porque no nos olvidemos que lo primero que tiene que hacer un avión es volar, ¿no? Eso lo tenemos claro. Bueno, pero es que además por hora de vuelo genera 40 terabytes de información. Bueno, esto es un 747. Y todos sabemos que hay algún avión más. Pero es que va a haber más. Este gráfico muestra el crecimiento de la industria MRO, que es mantenimiento, reparación y operaciones del sector aeronáutico. Como veis, tiene un crecimiento casi cercano al 50%. Es un mercado gigantesco, muy complejo. Y como gran mercado, pues tiene su complejidad y también tiene sus amenazas. Amenazas como tiempo, coste, riesgo, calidad. Operaciones descentralizadas. Muy alto impacto medioambiental. Una logística muy compleja. Muy alta especialización y encima normativa. Y todos estáis diciendo, bueno, pues como a mi sector, ¿no? ¿Quién no está afectado por esto? ¿Algún variante? No, no, esto nos afecta a todos. Muy bien. Pues en este contexto y para solucionar este problema, apareció el proyecto RIPER. El proyecto RIPER es un proyecto de I más D financiado por la Comisión Europea en el séptimo programa marco, en el que como veis estamos un montón de empresas, 12 empresas. Como usuario final está Boeing, fabricante de aviones, Lufthansa Technik, que lo repara, luego hay universidades tecnológicas, integradores de sistemas, fabricantes de maquinaria, etc. Primero, ¿por qué he elegido este proyecto de los muchos que os podría contar de Industria 4.0? Bueno, pues porque O'Gallar es valenciana, Aimee está en Paterna y los de Atos, pues también estamos aquí. Somos una empresa internacional y también estamos aquí. Entonces esto que suena muy lejano, que sepáis que se está haciendo con un equipo bastante relevante en España. Con el mensaje que decía Yolanda de, te dan una hoja en blanco y tienes que solucionar el problema que os he contado. ¿Cómo lo haríais? Os voy a dar tres opciones. A. Pues estandarizo las piezas, las intercambio entre diferentes aviones y diferentes fabricantes y mejoro la planificación. B. Hago un sistema de mantenimiento predictivo que me diga en tiempo real las piezas que van a fallar. Eso lo enlazo con sensorización en tiempo real e imprimo las piezas en el aeropuerto cuando se vayan a romper. C. Comparto centros de reparación. Externalizo las operaciones y hago mejor predicción del stock con Big Data. A. ¿Quién vota la A? Nadie vota la A. ¿Quién vota la B? ¿Y la C? Y el resto se lo piensa, ¿no? Un mix. Bueno, lo mejor sería un mix. La realidad es que la ganadora es la B. El proyecto consiste en cuatro bloques. Un bloque de predicción en el que se combinan diferentes tecnologías para hacer una predicción de fallo de piezas. Se envía la señal en tiempo real al aeropuerto de destino. Donde hay un flujo de decisión que dice si la pieza se puede reparar o no, si hay que fabricarla de nuevo o si tienes que comprarla. En el caso de que se pueda reparar o fabricar con tecnologías de impresión 3D, se fabrica en el aeropuerto en el que va a llegar al avión el aeropuerto óptimo para hacer la reparación. Todo eso, evidentemente, alimentado con la certificación que hay que cumplir. Bien, este es el concepto. Este slide, aviso, es densa. ¿Vale? Quedaros solo con lo que cuento. Básicamente lo que hemos montado es un sistema de mantenimiento predictivo que combina diferentes tecnologías. Primero, datos, muchos datos de muchas piezas. Que esto ya se viene haciendo, esto no es nuevo. Pero lo combinamos con modelos físicos. Modelos físicos mediante simulación por elementos finitos de modelos digitales de cada una de las piezas. Evidentemente esas simulaciones son simulaciones complejas. En muchos de los casos tenemos que utilizar supercomputación porque si no los modelos no convergen. Y a veces lo que hacemos es mezclarlo todo. Después lo que hacemos con esa información, que predice si una pieza se va a romper o no, lo metemos en un modelo de decisión. Un modelo de decisión que combina la configuración de esa pieza, material, maquinaria, atributos de la pieza, condiciones de contorno. Y evaluamos en función de coste, tiempo, calidad y toda la documentación que hay que poner encima de la mesa, si se repara o no. Entonces ya llegas a la parte del aeropuerto en el que están las impresoras 3D. Y se repara la pieza, se fabrica de nuevas o la compras. Si la compras vas por el canal estándar. No voy a entrar al detalle pero en función del tipo de defecto se pueden combinar tecnologías de reconocimiento de la pieza con un escáner 3D. Hay componentes también de realidad aumentada, comparación con el modelo digital. Hay reparación de pieza unitaria, hay reparación de piezas en serie y hay fabricación de piezas nuevas. En función de cuál es la opción que es óptima, se utiliza una tecnología u otra. Luego normalmente requiere un posprocesado y luego entra en la parte de certificación. Tú no puedes fabricar cualquier pieza y subirla a un avión. Tienes que cumplir la normativa de aeronavegabilidad. Tienes que hacer ensayos, tienes que certificar el proceso y tienes que asegurar de que es repetible. Asusta, sí, ¿no? Bueno, pues llevamos dos años y medio con este proyecto y evidentemente no todas las piezas son reparables con tecnología de impresión 3D. Aquí no estamos hablando de imprimir plástico, estamos hablando de imprimir aleaciones de titanio, aleaciones de aluminio y con él materiales de muy alta resistencia. Los retos. Se estima que para las piezas reparables con esta tecnología se reduce en coste un 30% en tiempo un 20%. No es ese multiplicador de 10, pero bueno, no está mal. Pero es que además devuelve la capacidad de generar esa reparación en Europa. Antes estaba muy... a día de hoy está muy descentralizado. Reduce el desperdicio de material. ¿Por qué? Porque no requiere utillaje. A ti te da igual fabricar una pieza que fabricar 100, porque la imprimes, posprocesado y la montas. Pero es que además pasas de un proceso logístico físico a un proceso logístico digital. Antes tenías continuamente piezas moviéndose por el mundo. Ahora tienes un archivo que va a una máquina donde la necesitas. Claro, eso incrementa muchísimo la automatización y te hace depender mucho menos de la especialización de las personas. Y además lleva embebido procesos de certificación automática, porque mientras tú estás fabricando, puedes ir analizando capa a capa las capas que vas imprimiendo y puedes sacar conclusiones de si esa pieza es válida o no. Y ahorrarte el ensayo, cosa que a día de hoy es imposible y tienes que hacer ensayos no destructivos. Esta es vuestra cara. Pero por dos razones. Porque es combinar tecnologías muy novedosas en un sistema de decisión, en un entorno muy complejo, en una industria muy complicada. Pero también estáis poniendo esta cara porque estáis diciendo ¿A mí qué me da los aviones? Si yo estoy en el mundo de la agricultura, si yo estoy en el mundo retail, si yo me dedico a la industria del calzado, eso da igual. Yo lo que os he contado es un ejemplo. El ejemplo es un objeto que se comunica con la empresa y que combinando tecnologías le das una mejor solución a un problema que actualmente te genera muchos problemas. Y esto lo puedes hacer en todos los sectores. En todos los sectores. Cada empresa tendrá su preocupación, su naturaleza. Y utilizará las tecnologías de una forma u otra. Ya os voy a contar algunos ejemplos. Voy a hacer un poco de zoom y voy acabando que tampoco me quiero extender mucho. En industria. Antes hablaban también de los sectores que históricamente estaban desconectados. Ahora en la transformación digital se conectan. Industria se conecta con retail. Estamos trabajando ahora en un proyecto que se llama Smartlink que lo que hace es informar al fabricante de cómo el usuario final está utilizando un producto mediante información de RFID o NFC o simplemente sacando estadística de funcionamiento Internet of Things. En salud. Estamos trabajando con una empresa bueno, un hospital de Estados Unidos haciendo analítica de mantenimiento predictivo para la maquinaria de hospital que cuesta un dineral. Si tú eres capaz de adelantarte a esa reparación antes de que se rompa el escáner con el que estás haciendo tus tratamientos que son muy complejos y al final estás cuidando gente pues estás dando un mejor servicio en un tema que es muy importante. Agricultura. Estamos trabajando también con una empresa fabricante de material agrícola que dijo como no cambie de vender producto a vender servicio acabaré desapareciendo porque es que la competencia en producto es muy compleja. Entonces lo que se está haciendo es sensorizar los tractores para hacer la captación de los datos del terreno y compartir a nivel local o a nivel nacional dónde hay unos mejores cultivos con qué tipo de grano se sacan estadísticas se alimenta como de los meteorológicos estás dando un servicio y partes de un producto. Otro ejemplo en energía en energía combinando diferentes modelos modelos de producción con modelos meteorológicos supercomputación entonces ahora metes una coctelera tú le puedes estamos trabajando en un proyecto para una eléctrica bastante grande para decirle lo que va a producir en megavatios en un parque eólico en función de la predicción meteorológica para el día siguiente ¿qué pasa? que tú el precio a la electricidad se lo pones en función de tu capacidad de producción si pones mal el precio pierdes mucho dinero y como último ejemplo quería poner el campo de la investigación research en España hay muy buenos investigadores y muchas veces no son conocidos he mencionado varias veces el tema de la supercomputación estáis diciendo bueno pues la supercomputación pues lo hará la NASA bueno aquí en Valencia estamos instalando varios clusters de supercomputación para hacer análisis genómico para hacer predicciones industriales en Valencia hemos mencionado varias tecnologías impresión 3D Internet of Things realidad aumentada movilidad social media big data datos por todos lados y tienes que tener capacidad de computar todo eso al final el mensaje importante adaptarte al cambio la tecnología la tienes ahí cada vez es más barata y lo único que tienes que pensar es cómo combinando diferentes piezas puedes hacer que tu negocio sea más eficiente que das mejor servicio a tu cliente que es más seguro o que encuentras nuevas formas de ganar dinero y por último quería acabar con un con un vídeo muy breve de un minuto y medio que resume todo esto en inglés que suena mucho más bonito y que también enlaza con temas de supercomputación de un minuto y medio de un minuto y medio ¡Suscríbete al canal! A long-standing experience built up by Bull's HPC teams. Time to perform more than 1 billion, billion operations per second. Time to outsmart the human brain. Time to see things bigger than ever, thanks to the exascale systems. It's time for a new era. The era of a new generation of supercomputers by Bull Atos Technologies. Bull Sequana. Live innovation to the fullest. No, esto es un final un poco de marketing, ¿vale? It's time. Yes, it's time. It's time to benefit from all the progress of research and innovation. Pero al final el mensaje, como veis, es que esto va muy rápido. Va muy rápido. Y no se trata de encontrar la mejor solución cerrada definitiva. ¿Por qué es que no va a funcionar? ¿Por qué es que mañana va a estar obsoleta? Entonces, es mucho mejor ir haciendo innovación progresiva, incluso exponencial, pero ir sacando nuevas pruebas de concepto, vas probando, te vas equivocando y la siguiente va funcionando mejor. Y con eso, si tenéis alguna pregunta, encantado de responder. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues muchas gracias Javier por tu exposición. Ay, espera. Es como me sirve para entender las cosas. Yo creo que está claro que todos los ponentes durante esta reunión estamos hablando de transformación, evolución, adaptación, cambio. El único mensaje importante de las sesiones de esta semana es que si no nos adaptamos, pues lo vamos a pasar un poco mal. Ya lo decía Darwin con el camaleón este. Las especies que sobreviven son las que mejor se adaptan al cambio. Da igual el tamaño que tengas, da igual lo fuerte que seas. Te tienes que adaptar al cambio. A mí mi jefe es el transporte aéreo, el retail, la automoción, la banca, etc. Y aparte de la visión de su empresa, nos va a traer, de hecho, casos concretos y prácticos de aplicación de los beneficios de la transformación digital, especialmente hacia los aspectos de Industria 4.0 y mejora la productividad. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta ahora yo creo que ha sido un enfoque bastante generalista de la sesión. Se han tratado temas muy interesantes. Yo voy a intentar ir enlazando lo que voy a contar con aspectos que ya se han tratado, pero con un caso práctico. A mí normalmente, mediante un sistema de Manufacturing Execution System, gestionabas un almacén y luego lo lanzabas al mercado. Y rezabas a Dios porque hubiese una persona al otro lado en el mercado que te lo comprase. Eso ha cambiado. Ahora lo que sucede es que continuamente estás recibiendo información de tu cliente, del usuario de tu producto, del usuario de tu servicio, de tu proveedor, del entorno. Y además es que ya no es local, nunca es local. Siempre es global. Siempre me dice que soy un camaleón y no porque me adapte mucho, sino porque me voy poniendo rojo cuando hablo en público. Yo lo que voy a hacer es trasladaros esta adaptación al cambio en el mundo de industria, con un caso de Industria 4.0. Básicamente lo que sucede en industria es que, hasta la fecha, todos los procesos eran secuenciales. Tú tenías un RP, mediante el cual planificabas tus costes, tu aprovisionamiento, tenías un sistema de PLM para diseñar un producto, lo lanzabas a fabricación y lo gestionabas. Bien, continuamos con la presentación de Javier Llano, que es responsable de transformación digital de ATOS, es ingeniero industrial del ICAI y máster executive MBA por IES, responsable de transformación digital en el área de integración de sistemas de ATOS y su responsabilidad es facilitar la aceleración y transformación de los clientes mediante el uso de las nuevas tecnologías digitales. Javier ha trabajado con clientes de múltiples sectores, de diversa capacidad tecnológica, desde la aeroespacial hasta el...